Javian es un niño etíope de 4 años que se volvió viral en redes sociales luego de enojarse por no ser mexicano. Por medio de Twitter, un usuario compartió este curioso video donde se aprecia a un niño africano ser berrinche por no tener la nacionalidad mexicana. Eres etíope, eres africano, eres negro, se escucha decir a la mamá de Javian. El pequeño explicó que desea ser mexicano debido a que las personas de México comen quesadillas. ¿Quieres ser mexicano porque comes quesadillas? A lo que él dice enojado. Sí, por eso quiero ser mexicano. Asimismo, Javian afirmó que ya no quería ser africano, pues dijo que conocía a alguien que era mexicano, aún siendo de nacionalidad etíope. Sin embargo, su madre respondió argumentando que la mamá de esa persona es mexicana, mientras que ella y su padre no lo son. Hasta la mañana de este martes 11 de julio, el video cuenta con 1.7 millones de reproducciones, más de 23.000 likes y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social. ¿Ya le dijeron que hay quesadillas que no son de queso? Ese niño sabe cosas. Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana y punto. Déjenlo ser mexicano, si a la larga lo será, uno es donde quiera ser y él escogió México. Son algunas reacciones de internautas.